Mira como lo hago Guardamos mucho dentro Valiendo un par de gramos El oro no lo quiero Porque no te tengo al lado Rompiste to' mi cora Y ahora vienes a buscarlo Contando los días que me paso tiritando Buscando bocas nuevas que me hagan sentir algo Riñones al cuello y los cordones bien atados Buscando la manera para llenar nuestro plato Y dime por qué Me has dejado sin saber qué hacer Vuelves a joderme otra vez No me queda tiempo para ti mujer Salgo to' las noches, no consigo estar en casa Miradas en el metro que se clavan como tacas No encuentro el camino que me marcaba en tu braga Borracho en la cocina, cantando una palaza Y ahora estoy con otra nena Se fueron to' los problemas Si me escribes que vas a volver Paso del mensaje, todo va a ir bien Mirando al pasado veo como se fueron promesas Como me quedé solito y lleno de heridas Abierta beso pa' mi mamá y un abrazo pa' mi abuela Ya no anda por aquí pero en el cielo a mi me espera Y dime por qué Me has dejado sin saber qué hacer Vuelves a joderme otra vez No me queda tiempo para ti mujer No tenemos tramas y tampoco mal sonido Flacos, guapos, chulos y jodiendo con estilo Captando detalles que se van en un silbido Cumpliendo la palabra que tenemos desde críos Por todos nosotros, brindando con los míos Sacando a relucir la barra que siempre te escribo Voy a pecho descubierto a por todos esos mierdas Solo saben hacer ruido y tropezar con todas las piedras Estate tranquila desde arriba te lo juro Voy a hacer que crean en mí cuando nadie daba un duro Ya parto la boca de los que pintaban crudos Solo cuento mis historias y te dejo muco Y dime por qué Me has dejado sin saber qué hacer Vuelves a joderme otra vez No me queda tiempo para ti mujer 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 Gracias por ver el video.